¿Cómo están amigos de nuestra Fundación Museo Guerra del Pacífico Domingo de Tolerón? Estamos en Valdivia hoy. Nuestra sección adivina en donde estoy nos da una grata sorpresa. Así es. Hemos dicho que Condel y Prat están a la misma altura. Uno en la victoria, uno en la gloria. Pues acá tenemos a Arturo Prat con la gloria y Carlos Condel con la victoria. A nuestras espaldas, el maravilloso río Valdivia y recordando a nuestros grandes héroes, increíble que acá en Valdivia, muchísimas calles llevan nombres de héroes 279, pero una cosa muy hermosa es Beresco. Gloria y Victoria unidos en dos calles importantes en Valdivia. Nos estamos viendo en una nueva cápsula. Valdivia 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 Valdivia